¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fuerza a espetar! Los amigos en los que creerían, se encargaron de atrás No es que me vaya bien, pero me da igual Solo una chiquita de suerte para poder continuar ¡Dole el patio! ¡Dole la brisa! ¡Falsos colegas al guerrero de todos! ¡La miseria de atrás de mí! ¡Desde el salinado! ¡Vengo para el colegio! ¡Yo te colombraba! ¡Yo te confiaba! ¡Y con esa estúpida sonrisa! ¡Me saludas como si nada! ¡Con el patio! ¡Con la brisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!